¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Eri nuevamente y ahora vamos a generar una vista un poco más compleja que lo que tiene es que va a ser una vista que está inspirada en las pruebas de tinta que hacen los psicólogos en esas pruebas que muestran una mancha de tinta y dicen dígame lo primero que usted piensa vamos a hacer un asunto así y este asunto le vamos a dar un enfoque más orientado a, por ejemplo, generar un formulario dinámicamente es decir, también dentro de la vista que vamos a generar vamos a tener un método que nos va a permitir obtener la respuesta que puso el usuario antes de continuar voy a cerrar hartas cosas voy a cerrar aquí mi main, voy a cerrar este header voy a cerrar varias cositas menos el content main para poder estar más ordenado y ahora ya sí entonces yo lo que voy a hacer ahora va a ser generar otra nueva clase de Java que se va a llamar Java Class y a esta clase le voy a poner que va a ser un un image test porque está inspirado en este asunto de la prueba de tinta de lo que hacen los psicólogos entonces lo voy a poner ok no lo voy a extender a nada porque lo que voy a hacer acá es que voy a grabar un layout de HTML que yo mismo voy a crear ahora nosotros mismos vamos a crear ahora y lo voy a inflar entonces miren new layout resource file y yo le voy a poner acá a este resource file partchal partchal, estoy siguiendo una convención de RAIDs que todas las cosas que son archivos comodistas parciales se llaman partchals partchals y lo voy a poner image test ya y este partchal image test voy a hacer que sea necesitaba que fuera un layout con matchparen vertical y lo que voy a hacer acá es que voy a generar un image view que va a tener matchparen y graph content que va a ser el image view que en donde va a estar puesta la prueba de tinta o la imagen o cualquier cosa lo voy a poner source no, perdón no source lo voy a poner scale type center crop y lo voy a poner un ID voy a instalar el ID después para encontrar esto este se va a llamar image view y abajo de esto te voy a poner un edit text que va a tener matchparen graph content también necesito que tenga un ID y esta ID va a ser ah claro, es un edit text esta ID va a ser answer porque es la respuesta del usuario edit text voy a necesitar un par de cosas acá como por ejemplo que este edit text tenga un padding que va a ser de 8dp por todos lados y voy a necesitar que tenga un marking top para que no se me pegue que se me pegue arriba va a ser 8dp también y va a tener un marking bottom lo voy a poner 16dp así para diferenciarlo del bottom ese ordenamiento automático lo hago seleccionando todo y después aprieto control alt más a o en mac es la botana automática comando alt más l y ahora igual que en Windows ya, entonces aquí tengo el image view en donde se va a poner la imagen y aquí tengo el edit text en donde se va a recibir la respuesta del usuario nos falta una cosa acá que es un text view y este text view va a tener matchparen graph content y este text se va a llamar instruct no le puse que fuera id id instructions text view y este text view va a tener que tener un padding también de 8dp por todos lados y este margin es mucho mejor entonces que lo tenga ese text view porque estos dos elementos deberían estar relativamente agrupados y eso creo que eso sería todo entonces ahí ya tengo el layout vamos a mirar el ok hay algo que yo no estoy haciendo esto de acá no estoy haciendo al layout height de acá yo le debería pasar un layout fijo lo voy a pasar unos 150dp a ver ahora sí entonces este ahora va a ser un layout fíjense en el blueprint en el blueprint en el blueprint de acá y el blueprint de acá lo que tiene es que está el image view que va a ser la imagen de tinta que conduce la prueba aquí está el text view que tiene las instrucciones y aquí está el edit text donde el usuario va a anotar su respuesta ah me faltó una cosa entonces para este edit text si es un edit text no le iba a poner que tuviera que fuera de una sola línea pero no lo voy a hacer de una sola línea porque puede ser una respuesta extensa entonces ahora en la clase image test yo lo que voy a decir es que voy a generar un public point que se llame init porque esto va a inicializar todo entonces lo que voy a hacer acá es que voy a decir nunca me puedo acordar de este método voy a tener que revisarlo custom views y por supuesto les repito voy a es un layout inflator get system service ah voy a necesitar el context ahora drive it context context y voy a inicializar esto diciendo layout inflator era layout inflator le voy a poner inflator es igual a context punto get system service y siempre se me olvida el que va adentro context punto layout inflator context context punto layout inflator service ya no ah si está bien y ahora lo que tengo que hacer es inflar el layout entonces voy a inflar el layout voy a decir que va a ser una view si ustedes tienen algo de experiencia en java ya habrán ya habrán visto esto antes view view en los fragments pasa esto y voy a decir inflator punto inflate que voy a inflar r punto layout el layout que acabamos de crear parche aliment test y hay que decirle un par de cosas acá que es que ah yo hice otra cosa originalmente puse el contexto desde acá context context y aquí puse un view group que es un root view group no lo voy a decir root voy a borrar esta variable de acá porque hice esto porque aquí el segundo parámetro que se le pasa al método inflate del inflator es cuál es el padre y le podemos decir si lo tiene que añadir inmediatamente o no lo tiene que añadir inmediatamente le vamos a decir que no lo añade inmediatamente false que lo attache attach es el término en inglés al padre y después de eso lo que tengo que hacer entonces es de acuerdo a mi gist que tengo acá es poner las instrucciones en general de la vista todas las vistas en realidad entonces voy a decir private image view que va a ser image le vamos a llamar image view y después de eso necesito un private text view que va a ser text view y un private edit text que va a ser edit text ya acuérdense este image view representa nuestra imagen que está acá y así nuestro text view representa las instrucciones y nuestro edit text representa el campo de texto que tiene para escribir el usuario para poner su respuesta entonces las tenemos que encontrar ¿cómo las vamos a encontrar? miren así image view es igual a view.findviewid entonces a través de esta vista que estoy inflando acá voy a encontrarlas y lo que voy a decir es decir r.id el id que le pasé que era image image view lo tengo que castear y después tengo que encontrar el text view que es igual a view.findviewid r.id . instructions text view lo tengo no lo tengo que castear ahí sí casteado y después de eso el edit text es igual a view.find findviewid r.id . como le pusimos le pusimos answer answer edit text nada que ver estoy usando otro método que van a caer findview by.id ahí está y ahora lo tengo que castear ya entonces ahora las tengo pero lo que tengo que hacer las tengo inicializadas y lo que tengo que hacer entonces revisamos mi quiz no no tengo que hacer nada entonces ahora esto debería estar funcionando pero lo que nos falta a nosotros de esto es setear las cosas entonces vamos a crear un método public void que sea set set test ahora este public void debería de recibir varios parámetros debería de recibir un integral resource para el image view debería de recibir un text view una perdón debería de recibir un string que deberían ser las instrucciones y después de eso debería de recibir un hint para ley text entonces esto va a ser así image view punto set image resource resource text view punto set text instructions y después a ley text le vamos a poner set hint y le pasamos el hint entonces ya con esto podríamos tener más o menos inicializado todo lo que tenemos que tener cuando el usuario cuando se genera programática de esta vista hay que sí o sí ponerle init para que se inicialicen estas variables y después de eso con set test seteamos las cosas que tenemos que setear de la vista pero nos falta una última cosa y esto es lo más importante y esto fue lo que nos trajo acá lo que estoy tratando de hacer y si lo recuerdan es generar un campo que yo estoy acá generando un campo relativamente complejo que sea parecido al de un formulario entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el formulario siempre que hace algo? el formulario siempre tiene que darnos una respuesta y si ustedes se fijan acá la respuesta la tiene el edit text entonces yo lo que voy a hacer va a ser generar un public streaming que se hace llamar getAnswer ¿cómo obtengo getAnswer? con return editText punto getText punto toString y este getAnswer entonces yo lo puedo utilizar para obtener la respuesta ¿por qué me conviene esto? porque después yo cuando genere programáticamente esta vista desde mi activity o bueno desde un fragment desde donde sea yo siempre tengo en la misma clase un método que me devuelve la respuesta que puso el usuario y de esa forma la lógica de obtener la respuesta y la lógica que corresponde a toda la vista la tengo encapsulada acá ya entonces una vez ya dicho eso déjenme revisar bien que no se me esté pasando nada no no se me está pasando nada esto que hice acá para los que sean más curiosos es que generó una clase interna que me responde una answer pero es un poco una respuesta un poco más compleja porque tiene la longitud del texto y el texto en sí pero eso es por si quieren hacer que el get answer les responda un objeto pero en este caso estamos bien con que nos responda un texto entonces lo que vamos a hacer es que en el main activity vamos a hacer esto con image test que se llama mi clase image test es igual a new image test si se recuerdan tengo que hacer image test punto init el contexto acá es this y la vista root yo la tengo acá es el root layout y adicionalmente tengo que hacer image test punto set test voy a pasarle en este caso el midmap que todos tenemos siempre el icon launcher y tengo que pasarle las instrucciones las instrucciones que el hint las instrucciones va a ser responda lo primero que se venga a la mente y el hint va a ser escriba acá escriba acá y ahora me estoy dando cuenta de una cosa que es que cometí un error si se fijan acá le pasamos la raíz el root de donde cuál es la raíz que tiene en donde se va a atachear este layout y aquí le pusimos false debería haberle puesto to entonces porque cuando les expliqué esta parte recién les expliqué que el tercer parámetro dice si se atachea si se añade inmediatamente a la vista raíz y le dijimos que no porque lo íbamos a hacer más rato pero ahora que está escribiendo acá me di cuenta de que ah y si le pongo add view como lo hago no me resultaba nada en la cabeza entonces había que cambiarle eso ahí por true eso significa que si se añade atachea a la vista raíz inmediatamente y ya debería estar funcionando esto y ahí está ahora tenemos un problema que no nos podemos ver porque no es scrollable así que vamos a hacer que este linear layout sea un scrollview y dentro de este linear layout vamos a poner un no no lo voy a hacer así lo voy a hacer scrollview este scrollview tiene que tener estas propiedades de acá y si tiene que tener matchparent matchparent tiene que tener no eso lo vamos a dejar acá el layout behavior eso lo vamos a pasar acá ¿scrollea esto o no? no tenemos que pasar esto también y ahora este linear layout lo tenemos que mover acá dentro ahí sí comando A control alt más L o comando más L y ahora sí esto debería estar funcionando y no cambiamos el ID que era lo que no quería cambiar y a ver echámoslo a correr nuevamente para que se nos muestre y ahí sí está entonces ahora aquí está la imagen que va a ser la prueba de tinta que pone el psicólogo y acá está la instrucción el GIMP y aquí está lo que tiene que escribir el usuario entonces ahora hay una cosa que nos falta que es obtener la respuesta que ponga el usuario porque acuérdense porque estamos haciendo todo esto desde un principio me molesta que este es espacio ya mejor lo que nos está pasando acá este match parent tiene que tener grab content porque está dentro de un scroll view y ahí me quito la advertencia ok lo que está pasando acá acuérdense por lo que empezamos a hacer esto desde un principio es que queremos hacer un campo dinámico por ejemplo en este caso un campo dinámico de una prueba de tinta y lo que queremos hacer es obtener después rápidamente la respuesta del usuario entonces para aquello nosotros en nuestro image test dejamos un método que se llama getAnswer entonces lo que vamos a hacer es que en el floating action button del inicio que comentamos lo vamos a descomentar vamos a borrar el snackbar que tira por defecto y vamos a decir imagetest.getAnswer ah pero esto es un string entonces vamos a decir string de hecho vamos a dejar el snackbar que está en el principio y vamos a poner aquí adentro este snackbar imagetest.getAnswer .getAnswer transformo la variable a final entonces ahora si todo está bien lo que va a pasar es que cuando el usuario apriete este botón vamos a obtener la respuesta del usuario entonces voy a escribir acá hola y me salió hola entonces si escribo otra cosa como otra cosa también me va a salir la respuesta otra cosa entonces chicos y chicas lo último que me queda por decirles es que si ustedes quisieran pasar imágenes también desde el request que le están haciendo al servidor pueden poner picasso o glide y pasarle acá a otro string que sea la url y al image view le ponen el glide o el picasso para que le ponga la imagen entonces con esto lo que hicimos fue generar un layout este layout está acá porque es un campo un campo de un formulario más complejo entonces este campo del formulario más complejo lo obtuvimos a través de un layout y lo inflamos aquí fue súper importante que no cometan el error que yo cometí que fue no atacharlo al principio ponerle falsa acá sino que ponganle true porque por algo le estaba pasando la raíz entonces cuando el inflator le pasamos la raíz y también le pasamos el true acá lo que estamos diciendo es que esta raíz va a ser el padre de este layout que estamos inflando y true a que se añade inmediatamente aquí también lo que hicimos fue inicializar las pistas generamos un método para que independiente de donde se genere o cuantas veces se genere esta clase podamos inicializar las cosas que necesita y finalmente creamos un método para obtener directamente la respuesta porque se supone que esto es como de un formulario entonces si yo quisiera realmente obtener la respuesta del usuario para esto aquí abajo este podría ser el botón enviar entonces hay muchos campos se aprieta el botón enviar y se obtienen todas las respuestas a través de estos métodos antes de retirarme les voy a decir que hace poco en Android Arsenal encontré una librería muy bonita esta librería vertical stepper form library esta librería es la unidad implementación que he encontrado de un stepper form de un formulario stepper que es el lo que es una recomendación de material design con respecto a cómo generar formularios cómo se debería generar un formulario de material design implementando un stepper que significa paso 1 paso 2 paso 3 y así se ve más o menos para hacer esto se usa harto la generación de vistas dinámicas así que les recomiendo que le peguen una mirada a esta librería porque si están viendo esto probablemente también quieran generar formularios dinámicos y esto es una muy buena forma de hacerlo y con eso me despido amigos y amigas que estén muy bien